¿Y a vos qué es lo que más te gusta de él? La verdad que él... Lo que te decidió a dar este paso, ¿no? Cuando empecé a estar con él, yo estaba como muy... Viste que cuando uno sale de una relación está como muy observadora. Sí, claro. Es como que ya tenés dos hijos, salís de un segundo matrimonio. Y es como que encontrás a él y decís, bueno, ¿y dónde va a pegar la mala? Viste, como que estás atenta a todos los movimientos que hace. Y la verdad, Fabi, lo que más me gusta de él es que... Primero que respetan muchísimo a mis hijos y eso es fundamental. Claro. Que me respetan mucho a mí como mujer. Viste que las parejas compiten en un punto y más cuando estamos en este medio. Es que hay como una competencia. Sobre todo porque son actores los dos. Claro. Y la verdad es que yo siento que cuando tengo un proyecto, tengo algo, él parece que no fuese de este medio, que no existiera. Y siempre va acompañándome. Bueno, porque te ama. Y creo que eso está buenísimo. Y que te pase, viste, a esta edad. Es como raro. Terminá de hablar de la edad, nena. Vos sos una nena. Pero es que yo siento... Una nena. Te suena maniática. Porque yo leo y todo el tiempo está diciendo la edad, la edad. ¿Vos sabés lo que hago yo? ¿Qué? Ahora tengo 46, entonces yo digo, no, tengo 47. Dime hija, mamá, no tenés 47, te loran. No, no, tenés 47. ¡Gracias!